Bueno, estoy aquí, en la fuente, en memoria a la princesa Diana. Me impresiona bastante porque, bueno, ya sabemos que cuando se murió, y bueno, muy joven y todo eso, y yo quería estar acá un rato, no sé por qué, un poco triste, no sé, raro. Pero, bueno, es muy bonito, según la descripción en ese cuadro dicen que está hecho con los mejores materiales, y con la mejor tecnología, o, ¿qué más dice? Y el talento, el mejor talento o algo así. La verdad es que es muy bonito, o sea, es algo un poco extraño, el agua. Pero me encanta. Entre otras cosas, lo hago por mamá, porque ella la adoraba, la princesa, y entonces dije, bueno, ¿por qué no llegar hasta acá? Y, bueno, estamos en, no me olvidé de decir, estoy en Londres. Y entonces, este monumento fue, fue abierto, fundado en el 2004. Y, la verdad es que no entiendo mucho inglés, así que, si no, capaz que puedo explicar un poco más de lo que hice en ese cuadro. Este es el parque, Heinepark, no, Heinepark. A ver, estoy acá, tratando de ver dónde estamos. A ver. Estamos aquí. Un monumento, me caminé todo esto, y ahora me tengo que caminar todo esto, para irme por allá. No sé dónde. Pero bueno, mamita, esto quería que veas, para vos. Y ya vas a venir, todavía me tengo fotos. Re lindo, no sé qué. Un besito. Y ... Un besito. Un besito. Un besito. Y esa cosa está viendo. Chau. Un besito.